Ayer fui, no, el fin de semana fui y subí en el helicóptero y hoy me vine y salí en el helicóptero. Y voy a seguir, las veces que vaya voy a ir en el helicóptero. ¿Les guste a la élite colombiana o no? Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. Y si se le queda el cargador, pues se vuelve en el helicóptero. A partir de ahí ya, opinen de malas. Bueno, pues por eso, hasta ahí acaban los hechos. Opinión Jairo Puegari. La verdad es que al que no le guste, pues... Pero yo no veo, porque yo estuve leyendo comentarios en las redes y no entiendo por qué se odió muchas veces en contra de Francia Márquez. Es decir, o sea, pues ella... Ahí viene, ahí viene. A lo que se transportaba en el helicóptero y eso es normal entre los políticos, pero le dieron hasta con el balde. ¿Sabe cuál es el problema, Jotica? Que cuando ellos estaban antes de ser gobierno, criticaban a los que usaban los helicópteros y todo el Estado. Correcto, pero Luchito, venga, cuando sucedió lo de Panaca, cuando sucedió lo del presidente... Ah, es el fiscal, es el fiscal. Esta polémica se dio en este nivel como social. Oiga, Pulgarín. Jairo, adelante. Sí, la discusión fue despiadada también. Volvieron trizas a Duque porque utilizó el helicóptero para mandar a los hijos por allá a pasear. Y para llevar los cerditos a Panaca. Exactamente. O sea, que es el equivalente a trabajar e ir a una fiesta de cumpleaños. Ahora, en este caso, pues a Francia Marquez lo que se le dice es que dé explicaciones por qué utilizan un helicóptero, además, artillado para este tipo de cosas. Ah. Para que la lleve a la casita que tiene en Dapa, que es una casita pequeña de dos mil millones de pesos de un empresario vallecaucano que tiene negocios con el Estado. ¿Te la prestó? Sí, pareciera que le prestó la casita. ¿Cuánto vale un viaje de eso, como tanquear un carro que vale 80 mil pesos? Exacto. Eso, ¿cuánto vale? Yo no conozco los datos. Pero yo les pregunto algo, ¿es la primera vez que un vicepresidente se moviliza en helicóptero? No. No, no, porque Martica le toca en helicóptero porque se caía en la tierra. Por eso, aquí ya entra, mire, donde sacó ese audio, querido R.Y.R. ¿El otro audio? No, donde sacó el audio es de Cambio Radical, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y lo que dice Cambio Radical, que podría estar siendo incluso un partido de oposición. ¿Cómo no? Es que lo que le molesta es el famosísimo tono. Pero es que ella, qué pena, pero yo escuché y es sin ánimo de defender pues a la primera dama, a la primera, a la vicepresidenta, pero yo escuché un audio cuando recién ella se fue a vivir a esta casa y ella estaba como muy tranquila. Yo siento es que aquí ya le sacaron la piedra. O sea, ya le sacaron la piedra con tanto comentario. No, pues. Bájale una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas. De malas, R. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta. Lo dijo dos veces. De malas, soy la vicepresidenta. Como dice el chancho, lo que pasa es que hay mucha gente envidiosa aquí que no quiere ver. Es que dicen que ella mira feo y que habla feo, pero ella siempre ha sido así, ¿no? Sí. Ah, ¿cómo no? Vea, que mira feo o... Sí, vea, 9.38, sí. Es que pareciera como si estuviera brava todo el tiempo. Es que no aclaren que ocurre. No aclaren que ocurre. Pero Jairo, ¿no se están burlando? Pues como ella habla del helicóptero porque dice helicóptero. ¿Es cierto o es falso? Helicóptero, dijo. Se estaban burlando de hecho. Ella dijo helicóptero. Escuchémoslo a ver si dice helicóptero. A ver, vamos a escuchar otra vez. ¿Por qué no le damos esas vainas del helicóptero? Jairo, para que lo hable el otro. A las vainas de internet, donde la gente agarra, pone dos mil mensajes sin sentido. Y más bien nos ponemos a trabajar por este país. 9.38. ¿Ve? Muy bien. Cómo amaneció Bogotá. Cómo amaneció Bogotá.